La cosa está así. ¿Por qué no se trae lo prohibido? Prohibido. Porque sentimos cierta atracción cuando vemos un cartel que dice prohibido el paso. Y queremos entrar. ¿Te has puesto a preguntarte eso? Yo sí. Yo digo tal vez que lo hace más atractivo. Pero de eso vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga favorita Lidia González de Norato que nos trae las respuestas a las preguntas para lo prohibido. Así que prohibido perderte este programa de Sin Rodeos. No, porque si lo prohibís entonces van a querer dejarlo. Entonces prohibido irte. No, sigue siendo lo mismo. Prohibido quedarte. Prohibido quedarte. La psicología inversa. No te lo vayas a perder. O piérdetelo. Sí, piérdetelo. Piérdetelo ese programa, no lo escuches. Mejor escúchalo. Vamos del programa. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Y ahora queremos hablarles sobre lo prohibido. Lo que ponemos en el candadito. Con el candadito, mejor dicho. O lo que nos atrae cuando no es nuestro candado. Pero queremos ver qué es lo que está ahí adentro. Bueno, licenciada, bienvenida una vez más a Sin Rodeos. Gracias por acompañarnos hoy en Unión Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Muy bien. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco intrigante. Misterioso. Misterioso. Bueno, ¿y qué es lo que hace que algo sea percibido como prohibido primero? Ok. ¿A qué le llamamos prohibido? Sí. Algo que sabemos que no debemos de hacer según nuestros valores, nuestra ética, nuestra moral. Pero, sin embargo, tenemos la necesidad de querer experimentar algo que socialmente no es válido para ellos. O sea, es algo prohibido en realidad llega a ser como... No es válido hacerlo, pero tengo mucha tentación de quererlo hacer para saber qué hay después de... ¿Y esto puede ser subjetivo, licenciada, tomando la pregunta? Porque puede ser prohibido para mí, para otra persona. Puede ser normal. Exactamente. Sí. Acá entra mucho la subjetividad. ¿Por qué? Porque para un ladrón robar... Puede ser totalmente normal porque es su estilo de vida. O sea, va a depender mucho de tus valores, de tu tipo de crianza, lo que tú puedas llamar en algún momento prohibido. O que es sancionable y por eso es prohibido. Porque vas a recibir una sanción si tú haces algo prohibido. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuáles son los factores psicológicos que pueden contribuir a que algo sea percibido como más atractivo cuando realmente ya presentamos que puede que no sea subjetivo, sino que es prohibido en nuestro entorno? Ok. Aquí entran dos factores y debemos de ser muy claros. Entra sí o sí la atracción junto con la frustración. ¿Por qué? Porque algo nos atrae, pero nos va a frustrar si en algún momento no lo puedo hacer. O nos va a frustrar si lo hago y no salió como yo quería. Regularmente debo de ser muy claro cuando me gusta lo prohibido. Y aquí viene la connotación psicológica de esta situación. Regularmente quienes hacemos cosas prohibidas o hacen cosas prohibidas tienen un problema con la autoridad, un problema con papá, un problema ahí escondidito y por eso tiendo a hacerlo prohibido. Si tú me lo prohíbes me dan más ganas de hacerlo. ¿Por qué? No puedo tener jefes que no me gusta que me manden, no me gusta. Entonces debes de ir un poquito más al trasfondo del por qué en algún momento te atrae lo prohibido, que es lo que estás buscando. En realidad es venir y oponerte a tu yo, que es lo que dice Sigmund Freud, lo que nos lleva a la moralidad, nuestro yo, el estar equilibrados. ¿Qué es lo que estás probando con tratar de hacer lo que es sancionable o lo prohibido? Entonces entra la atracción de quererlo hacer más la frustración de querer venir y sí o sí llevarle la contraria a tu yo, pero sobre todo a alguien, alguna figura que te representa la autoridad o que no lo puedes hacer. Vaya que eso nos lleva a muchas más preguntas, licenciada. No, yo creo que a conflictos internos. Bueno, con la siguiente, ¿cómo afecta la curiosidad en la atracción hacia lo prohibido en nosotros? Ok, aquí se pone interesante y bonito, les voy a decir por qué. Más conflicto interno. Más conflicto interno, porque regularmente, ¿en qué edad de la vida nos ocurre que queremos y estamos muy curiosos con descubrir? Ah, no, en la niñez también. Exacto, en la niñez, exacto. En la niñez estamos por descubrir, porque queremos y hacemos travesuras. Como si no fuéramos a morir nunca. Exactamente, porque no conocemos que lo que voy a hacer me va a causar algo, porque los niños no conocen límites. Quienes vienen a poner límites es papá y mamá, ¿sí? Dependiendo de la edad es donde vamos a diferenciar esto, porque la curiosidad en algún momento es válida, porque me va a llevar a experimentar cosas que en algún momento me pueden sorprender en la vida. O sea, a la vida hay que... Está bien tener una pincelada de curiosidad sabiendo tus límites. ¿Por qué? Si a un niño yo le digo, no lo hagas, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer. Yo te digo ahorita, Gaby, no pienses en una manzana roja. No pienses en una manzana roja. Verde, verde, verde. ¿En qué pensaste? En la manzana roja. Exactamente. Lo mismo pasa con un adulto, con un adolescente, con un niño. No lo hagas. ¿Eso no se le llama psicología inversa también? Sí, se le llama así. Ah, ok. Sí, se le puede llamar así. El asunto es que si a ti te dicen no lo hagas, te da más tentación. O sabes que es prohibido, te dan más ganas de hacerlo. Y tienes que tener claro en qué etapa de la vida estás para poderlo hacer, para descubrir tu mundo y un aprendizaje maravilloso si eres niño. Si eras adolescente es porque estás aprendiendo a convivir. Hablábamos de la adolescencia de nuestros gustos. En algún momento en la adolescencia puede ser para expandirte, pero en la adultez, cuidado con lo prohibido. ¿Y la curiosidad nos puede encaminar entonces a lo prohibido? Sí. Vaya qué ingrediente. Sí. Pero entonces el grado de gravedad en consecuencias a ir a lo prohibido va de acuerdo a nuestro crecimiento y madurez. Exactamente. O sea, porque antes si te perdoné, ¿qué iba a saber? Era un niño inocente, ¿qué sabe él? Pero se supone que ya en la adultez ya tienes cierto conocimiento de ciertas cosas. Exacto. ¿Y quién te determina eso? ¿Quién te pone a ti que sí es bueno y que es malo? La autoridad que nos rige. Exactamente. Todo en la vida tiene leyes. Todo en nuestra vida tiene normas. Y si tú te las pasas, infringiste y hay una sanción. Prohibido estacionarse ahí. Ahí voy. Tengo una sanción. Hablemoslo superficialmente. O sea, de cualquier etapa de la madurez. Me estaciono ahí y yo sé que en algún momento algo va a pasar. ¿Sí? Pero hablemoslo en otro aspecto. Por ejemplo, en una relación sentimental. Soy joven y sé que en algún momento si tengo varias parejas, ¿es prohibido o no? ¿Qué dicen ustedes? Aquí en Guatemala sí. Sí. ¿Es prohibido o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues moralmente, sí, lo tenemos, lo tenemos, lo sabemos. ¿Sí? No, o sea, dejando de lado que la subjetividad puede llegar a la anarquía, ¿verdad, licenciada? El asunto es que todo en esta vida se rige por normas y todos sabemos que es bueno y que es malo, todos lo sabemos. Pero en algún momento tenemos ese instinto de querer experimentar y tener experiencias que contar. El asunto es que debes de tener muy claro, si eres joven, joven adulto, que todo lo que elijas y sabes que es prohibido va a tener consecuencias en tu vida y debes de asumir esas consecuencias con responsabilidad. O sea, tengo tres novias, en algún momento se te van a juntar. En algún momento vas a vivir estresadísimo porque no sabes a quién le dijiste tal cosa y acá, acá. Sí, todo va a tener consecuencias en lo que hagas. A ver, que se llamen iguales, padre. Exactamente. En un examen, en una tarea. Ay, no me dio tiempo, Gaby, pásamelo. Sabemos que es prohibido. Lo sabemos que en algún momento va a haber consecuencias. Ay, no, experimentémoslo. A ver si se da cuenta el licenciado y cabal. O tu tesis. ¿Sabían ustedes que en las universidades hay incluso programas que detectan si tú hiciste copy-paste? Sí. ¿Sí? Y cuando ya te... Prohibido, era prohibido. O sea, esa palabra te causa prohibido y cabal viene la sanción. En todo, en todas las áreas de nuestra vida hay cosas buenas y cosas malas, llamémoslas así, que si las haces tú sabes que van a haber consecuencias buenas o malas también. Y debes aprender a ser responsable de esas consecuencias. En este punto, licenciada, ¿existen estrategias psicológicas para disminuir el atractivo de lo prohibido? Llámese prohibido, por ejemplo, a que una amiga quiera acostarse con su amiga en la universidad y que sea solo esa vez y sabes que no está correcto porque tú creciste con ciertos valores y cierta moral. O querer fumar un cigarrillo en el techo de la casa donde están tus papás y te dijeron abiertamente que no se puede fumar. ¿Por qué existe ese tipo de atracción a lo prohibido sobre eso? Probar drogas, estar en una fiesta en la cual se pierda el conocimiento. Hacer tantas cosas que te dicen que no, ¿verdad? Ajá, pero ese es el punto clave. Cuando te dicen no. No. Exactamente. Ok. O lo sabes. No necesitas que te digan no, pero ya lo sabes. Exactamente. Sabes que estás mal y te vas para allá. Sí. Ok, ya. Le da con el acelerador, ¿verdad? Ok. Tiene mucho que ver con, primero, la edad. ¿Por qué? Porque estás en una edad donde quieres experimentar y sientes que el mundo se te va a acabar. Y entonces la necesidad de poder generar experiencias te hace en algún momento venir. Si me dicen no, se afianza en algún momento un mecanismo de defensa en donde si te digo no, más ganas te van a dar de hacerlo. ¿Sí o no? Si nos dicen no vayas, queremos ir. Es que no puedes. Lo quiero hacer. ¿Por qué la necesidad de esto? Ok, aquí viene el autoconocimiento. Tienes que conocerte del por qué. Tienes que conocer tus límites. Tienes que saber quién eres tú. Y si vas a ser responsable con lo que hagas. Por ejemplo, Pablo ponía un ejemplo. Ir a una fiesta. Ok, sabemos que dentro del, nosotros estamos parados sobre la misma línea de la fe. Sabemos que en algún momento esos lugares, pues, no nos van a traer nada que pueda enriquecer nuestra espiritualidad. Es una fiesta de cumpleaños con pastelito y sorpresas, realmente. No, no es ese tipo de fiesta. Nos referimos a una fiesta donde hay alcohol, ¿verdad? Donde el ambiente está propicio para miles de excesos. Exactamente, exacto. Ok, vayámonos para allá. Imagínate que te dicen, no, pero te gana la, yo quiero ir y yo voy y que me importa, es mi vida. Y entran muchos diálogos que todos hemos pasado por. Y entonces nos vamos. ¿Qué es lo que sucede? Si tú te vas a ser responsable de las consecuencias, dale, experimenta. Pero tienes que aprender a ser responsable de ello. ¿Por qué? Porque tú sabes que si vas a un lugar que no te va a traer ningún beneficio y puede traer una consecuencia negativa, tienes que ser responsable de lo que vaya a pasar. Y entonces ahí entra tu autoconocimiento y la libertad te lleva a una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la libertad no significa que vayas a hacer todo, pero que las consecuencias negativas vengan y tú, ahora sí voy con mi mamá. Me desentiendo. Ajá. No, ahora sí necesito a mi papá. No. Si tú lo vas a hacer, vas a tener que saber que la libertad te trae una responsabilidad. Y esa responsabilidad la vas a tener que asumir con inteligencia emocional. Conociendo tus emociones, sabiéndolas gestionar, sí o sí, con madurez. ¿Por qué? Wow. Imagínate de que vas a un antro. Va, está bien, pasémosla genial. Pero ¿qué pasa que si tú no sabes beber y te dan de beber mucho? ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Saben? Acá es un programa que sí o sí vamos a hablar sin rodeos. La primera vez que en mi grupo de amigos de la universidad dijeron, vamos a un lugar de la San Carlos. Amo mi San Carlos. Nos fuimos. Amamos nuestro San Carlos, licenciada. Nos fuimos para allá. ¿Saben? Una de mis compañeras iba muy lesionada por un mal amor. Y entonces ellos empezaron a tomar cerveza. A mí nunca me ha gustado la cerveza. Y entonces empezaron a rodear, a llenar los vasos, a llenar los vasos. Y yo llenaba el de mi amigo, yo llenaba y así nos íbamos. Como ellos estaban, iban dos parejas, íbamos tres individuales. Entonces ellos llenaban los vasos y yo vaciaba el vaso y platicábamos y todo. Mi amiga se puso demasiado ebria que empezó a tirar el dinero por todos lados. La situación se empezó a salir de control. Las dos parejas se desaparecieron y mi amigo se iba a desaparecer y me iba a dejar con ella. Ella estaba totalmente alcoholizada, totalmente alcoholizada. Ella quería libertad, ella quería experimentar. ¿Saben qué es lo que pasó? Que yo tuve que obligar a mi amigo a que se quedara y la fuéramos a dejar a su casa. En ese momento entró mi madurez y dije, ok, si yo vuelvo a salir con ellos y si yo me alcoholizo, ninguno de ellos me va a cuidar. Ninguno de ellos me va a proteger. Ninguno de ellos va a hacer lo que en algún momento yo podría hacer por ellos. Y qué doloroso ustedes. Pero mi amiga de verdad iba vomitada, iba malísima. Yo me caché una regañada y una castigada espantosa en mi casa. Dije la verdad lo que había sucedido y ese momento fue crucial para mí. Yo jamás volví a salir con alguien que no fuera de mi suma confianza. Jamás bebí con alguien que yo sabía que era alcohólico. Y entonces ahí entra tu responsabilidad propia. O sea, quiero ser libre, pero tengo que ser responsable. ¿Sí? Voy a ser responsable de las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque es muy lindo en algún momento llevarle la contraria a la autoridad. Mi mamá dice que no, pues yo voy. Pero ok, asume la responsabilidad. Revele sin causa. Nos gusta eso. Nos encanta. Asume la responsabilidad con madurez. Ok. ¿Sí? Esa es una estrategia psicológica, ser responsable de ti. Y viene esto fue real, ¿verdad? Eso fue real y miren qué duro. De verdad. Y si hay que aprender, porque digamos, con el tema de la responsabilidad, volvemos a uno de nuestros temas en Sin Rodeos, es que somos importantes y tenemos que darnos esa importancia y si en entornos en los cuales nos ponemos en riesgo, estamos, nosotros no nos estamos dando ese valor, ¿verdad? Exactamente. Cayendo en situaciones que nos pueden llevar. No estamos hablando, bueno, volviendo al tema del ejemplo de pisar la grama cuando nos dijeron que no, no se trata de eso, pues eso no nos quita la vida, pero otros ejemplos que hemos visto, por los cuales se centran en dilemas, joven y señorita de Sin Rodeos, peligroso. Exactamente. Peligro, dijo alguien por ahí. Peligro, exacto. Quiero dar otro ejemplo. Otro ejemplo, licenciada. Saben ustedes que en la iglesia éramos tres amigos que nos amábamos con todo el corazón. Dos de nosotros teníamos 20 años y el otro tenía 16. Y él empezó a trabajar de quitar el resto de pintura en una serigrafía y hubo un día, ojo, muchachos, quiero jalar el tíner que queda en el guaype y nosotros, no, vos no seas loco, no lo hagas, ¿cómo lo vas a hacer? Alguien en qué pasó, lo hizo. Y saben qué impactante es lo que les voy a contar y sé que en algún momento alguien me está escuchando de la iglesia y conoce esta historia. Él se perdió en el alcohol, en las drogas, muchas veces lo metimos a centros de rehabilitación, se salió exactamente, la última vez que lo vimos fue antes de pandemia, ahorita no sabemos absolutamente nada de él. Nosotros le dijimos, no lo hagas, y él lo hizo. Sí, es como lo que comúnmente llamamos en nuestro coloquio, ¿verdad? Pegamentero, ¿verdad, licenciada? Exactamente. Persona que a través de una sustancia química, bajo esa influencia se drogó. Exactamente. El asunto es que cuando nos dicen no, nos dan más ganas. ¿Y cómo se soluciona eso? Es que no podemos... Sí, hay un equilibrio ahí, esa necesidad de establecer los límites con el riesgo, ¿verdad? De que algo sea más atractivo y que vamos a la prohibición. Exactamente. Es que ahí es donde tú tienes que conocerte. ¿Qué tan capaz y qué tan maduro eres para asumir eso? Por ejemplo, yo estoy casada. Si alguien viene y me corteja, yo voy a saber que si voy a dar un paso más, voy a tener que asumir las consecuencias de destruir no solo mi familia, sino la del otro. Entonces, sí o sí, en algún momento tengo que hacerme responsable de lo que yo voy a elegir. Tengo que saber mis límites. Pero Gaby decía, pero ¿y entonces cómo llego a eso? O sea, ¿cómo le hago? Es que tienes que tener valores bien formados. Tu moral bien formada y tu autoconocimiento. Porque si tú te conoces y va a venir alguien y le paso dinero por abajo, Pablito, y usted hace tal cosa. ¿Qué me va a decir Pablo? No, le decía, ¿y usted qué le pasa? Mi, 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 mi. No. Sus valores me van a poner un límite. Entonces, ya no voy a poder traspasar hasta ahí. Tienes que conocerte que sí, que no. Y si vas a ser capaz de decir que sí, asume tu responsabilidad, tus consecuencias. Las consecuencias que hemos notado, licenciada, pareciera que no es asumir las responsabilidades. Exactamente. Es dejar que la vida vaya a la deriva. Exactamente. Y bien en qué difícil es porque al final, si tú no te haces responsable, en realidad la vas a pasar muy mal. Porque alguien en una ocasión me dijo, cualquier decisión que tomes te va a llevar al éxito o al fracaso. Cualquier decisión. Cualquiera. Yo lo dije acá y es cierto. Cualquier decisión que yo pueda tomar en mi vida, ya sea prohibida o no, me va a llevar. O a ser alguien exitoso y feliz, o a ser alguien fracasado y triste. Muy bien. Y ahora que hablabas sobre la moralidad, ¿cómo influye la moralidad personal en la percepción de lo prohibido? Ok. Esto va a depender mucho de tu tipo de crianza. ¿Por qué? Dependiendo de con quiénes vives y qué te enseñaron, van a ser, va a estar fundamentada tu moral y tus valores, ¿sí? Tienes que conocer en algún momento tu historia de vida y saber en algún momento que hay algunos espejos que no nos gustan. Y entonces cuando tú haces consciente eso, tú vas a saber qué quieres hacer con eso. Porque si en algún momento mi familia roba y tú sabes que no es adecuado, tú puedes venir y tu moral te va a decir, no, no lo hagas. Y tú puedes poner ahí, no, no lo voy a hacer. Entonces, en realidad, si la moral te va a ayudar muchísimo a decidir en qué es prohibido y en qué no, en qué sí vas a decidir hacer y en qué no. No, ¿sí? La moral te va a ayudar muchísimo. Todos tenemos moral. Y ahorita nadie puede decir, no, pues yo no sé qué está bien y qué está mal. Es que es algo ilusorio, licenciada. Exactamente. Es vivir bajo, no el círculo de la responsabilidad. Exactamente. Es que todos sabemos que está bien y que está mal. El asunto es que nos hacemos como, voy a, lo quiero hacer y a ver qué pasa. Pero cuando ves que las cosas te salieron mal, es que, y pones un montón de excusas. Es que mi esposo me trataba mal y por eso le hice caso. O sea, me entienden. Venimos y no nos hacemos responsables. Le echamos la culpa a medio mundo, menos a nosotros mismos. Pero nosotros todos tenemos moral. Todos. Y sabemos que está bien y que está mal. El asunto es de que nos encanta tanto vivir a la adrenalina y la podríamos buscar en otras cosas. Porque vivir al máximo no significa venir y romper lo prohibido. Para nada. Vivir al máximo significa que puedas disfrutar de las cosas más sencillas. Pero al máximo. O sea, ¿por qué vamos a buscar la adrenalina? Sin ataduras. Exactamente. Es que la libertad es responsabilidad. ¿Por qué tendría que ir a buscar lo prohibido para ser feliz? ¿Por qué te venden esa idea? Es que recuérdense que estamos en la generación de que haga, haz lo que tú quieras. Y si no te gusta, no lo hagas. Toma lo que quieras. Métete lo que quieras. Acuéstate con quien quieras. Haz lo que se te dé la gana porque solo tenemos una vida. Sí, hagámoslo. Y las consecuencias de eso. ¿Cuáles van a ser? Si somos realistas, no van a ser cosas bonitas. En realidad no van a ser cosas bonitas. ¿Por qué? ¿Te vuelves adicto a algo? Atado. Te acuestas con un montón de personas, enfermo. Y en algún momento es más enfermedad psicológica, más trauma emocional que libertad. Entonces sí tenemos que estar conscientes que vivir al máximo y disfrutar todo lo prohibido no nos va a traer cosas bonitas. Al contrario, las secuelas van a estar ahí. Licenciada, hemos hablado de muchas situaciones vivenciales que también son parte de lo real, lo práctico. Y usted nos ha dado luces, destellos de esto y creo que han puesto mucha atención nuestros amigos de Sin Rodeos. Pero, ¿qué dice la ciencia de la psicología? Hay investigaciones, hay teorías psicológicas específicas que expliquen la atracción hacia lo prohibido. Porque esto ya está estudiado, ¿verdad? Y nos ayuda, nos orienta. Ok, la psicología de lo prohibido nos dice que en algún momento manifestamos mucha atracción a lo prohibido. ¿Por qué? El hombre tiene la necesidad de venir y querer experimentar otra situación para sentirse vivo. ¿Pero usted se refiere al hombre, género o el ser humano? El ser humano en sí. La psicología estudia cómo nos relacionamos con nosotros, con todos nosotros. Y en algún momento, sí o sí, vivimos muy condicionados. Hay un estudio que nos revela lo siguiente y me impacta mucho. ¿Saben por qué? Porque dice que nosotros, los seres humanos, llegamos a poder decir no, no quiero cuando estamos en grupo. Es más difícil decir no quiero cuando estamos solos. Creí que iba a ser al revés. ¿Y la presión social? Ajá. Qué golpe, qué golpe del impacto que nos acaba de dar en el estudio. Este estudio revela que es más fácil venir y decir no cuando estamos todos juntos. Sí. ¿Depende del entorno? Depende del entorno. Oh, ese es otro dato impactante. Porque seguro cuando estamos solos no hay quien nos pueda juzgar, detener, criticar. Sí, exactamente. Pero es más fácil decir no cuando estamos en grupo. Increíble, ¿verdad? Es más fácil. Sí. Decir no. Tomar una decisión asertiva cuando estamos en grupo que cuando estamos solos. Y es lo que en algún momento yo les decía del condicionamiento. ¿Por qué? Porque regularmente cuando tomamos una decisión tendemos a contárselo a varios para poder mirar a qué pensás, mirar a qué pensás, mirar a qué pensás. Y cuando tomamos una decisión solos traten de pensarlo así honestamente. No tomamos una decisión solos. No, necesitamos esa influencia siempre, ¿no? Exactamente, sí. Qué estudio, de verdad. No, qué estafa de esa independencia emocional esa. Así que la presión social, damas y caballeros. Es un mito. Es una farsa. Bueno, vamos ya con la última pregunta, licenciada. ¿Podemos vivir con la atracción de lo prohibido o es solo una etapa de la vida? No, no es una etapa de la vida. En realidad siempre vamos a tener la curiosidad de traspasar límites. Y está bien dependiendo de en qué área estés y en qué etapa de la vida estés. ¿Sí? Pero sí o sí todos tenemos que aprender a vivir de que nos van a traer cosas que nos prohíben. Pero ahí entra tu valor moral, ético, de qué vas a decidir hacer, sí o no. Y si es una etapa, ¿por qué la estás viviendo? En realidad aquí viene una pregunta clave que vas a tener que sí o sí interiorizar para ti. Si estás a punto de hacer algo prohibido, pregúntate por qué lo quieres hacer. ¿Por qué? Y sé honesto contigo. Y respóndete. ¿Por qué? ¿Y por qué se quedaron callados? Porque pensábamos que nos estaba preguntando. Si en esa introspección encuentro una razón, como si existiera, viable y justificable del por qué quiera hacerlo prohibido, ¿es válido hacerlo prohibido? Es válido que lo hagas, pero ser responsable de las consecuencias. ¿No es válido entonces? Es que todo lo que hagas es válido. Todo lo que hagas es válido. Bienvenidos a Sin Rodeos en su programa filosófico de la vida. ¿Por qué? Mira, si vas a beber, ok, tienes una cerveza en tu mano, pregúntate por qué lo vas a hacer. ¿Todo no es lícito? Exactamente. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quiero ser infiel? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Todo no es lícito? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Voy a robar este examen. ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, todo lo que vayas a hacer, pregúntate del por qué. Del por qué lo voy a hacer. O sea, la palabra que utilizó Gaby es buenísima. Introspección. Es que te tienes que conocer. Y si tú vas a saber que eso va a traer consecuencias, ¿pero por qué voy a tomar? ¿Por qué? Y si este primer trago me va a gustar tanto y ahí me voy a quedar y voy a ser un alcohólico. Y si mi familia es alcohólica, tengo el 50% y haces una introspección buena. Entonces, no, muchas gracias. Pregúntate del por qué en algún momento te quiere ganar lo prohibido. Y esta no fue la conclusión, ¿sabe? Pero sí nos ha llevado a ese punto. Licenciada, las conclusiones. Porque el programa está terminando. Espero les haya quedado claro. No, gracias. Ok. Si lo prohibido te va a robar tu libertad, por favor, ponlo en balanza. Y decide lo más acertado por amor a ti y a quienes te vayan a rodear. Si lo prohibido te va a restar mucho, por favor, no cruces esa línea. Tú sabes quién eres. Tú conoces tus límites para que vas a probar algo que en algún momento te va a causar muchas situaciones que te pueden llevar a una vida que en algún momento no querías. Y muchas veces no hay como borrador de la vida y esto mejor no lo hubiera hecho. No, no lo hay. Que ojalá sí. Que ojalá sí hubiera, pero no hay. Entonces, si lo prohibido te va a robar tu libertad, por favor, pausa y pregúntate por qué y acciona de una manera acertiva por amor a ti. Muy bien. Gracias, licenciada, por psicoeducarnos, que es algo que está constantemente. Se dice y esperamos que a ustedes también les haya servido bastante. Y recuerden, recuerden, pueden decirnos sí, pueden decirnos no a lo prohibido, pero la decisión es nuestra. Una próxima. Rodeos. Sin rodeos. Bueno, creo que fue bastante revelador la información que recibimos justo ahora con el programa de lo prohibido y tal vez también fue un programa bastante retador para las preguntas que le traíamos a la psicóloga. Así que gracias a la psicóloga, la felicitamos por este trabajo tan arduo y por acompañarnos en este espacio de Sin Rodeos. Gracias, gracias, licenciada Lidia González de Norato por estar con nosotros, a ti también. Y mira, recuerda que la libertad con responsabilidad es verdadera libertad. Y eso aprendimos hoy, eso es lo que destaco de este programa. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.